Se ha programado la presentación de una edición verdaderamente notable, una edición bellísima, por cierto, que ha preparado el Senado de la República bajo la insistencia, el liderazgo del senador Zoé Robledo como presidente de la comisión que se encarga de los asuntos editoriales del Senado. Cuando se rescata un archivo histórico, un documento histórico, uno puede tener distintas intenciones. Me parece que una de las fundamentales intenciones del senador Zoé Robledo no es solamente aportar al análisis, a los trabajos de la investigación crítica, del trabajo académico, sobre un documento que ha sido en el país, pero quizá no lo suficiente, porque encontramos en esa Constitución muchas de las figuras que hoy nos rigen, pero también anticipos de los debates que se mantienen vigentes en nuestro país. Uno puede tener la intención de abonar al material hemerográfico, al material bibliográfico de los investigadores, o también, como estoy seguro, que intenta el senador Zoé Robledo, provocar la relectura de la Constitución de Apatzinga. La relectura crítica a la luz del paso de los tiempos, a la luz de nuestras nuevas circunstancias, a la luz de la experiencia histórica, pero también de los retos que se avecinan en nuestro país, que son retos que quizá cuando se redactó aquella Constitución parecían que pronto iban a ser subsanados, que iban a ser superados, y no, mucho tiempo después nos damos cuenta que seguimos manteniendo esos debates vigentes. Y hacía referencia el senador Zoé Robledo sobre el concepto de la felicidad que viene inspirado por el constitucionalismo anglosajón y que aparece como el objetivo de la organización social e incluso como el objetivo específico de la Constitución de Apatzinga. Pero quisiera también resaltar otras de las figuras y de los contenidos que están en la Constitución de Apatzinga y que les parecerán debates novedosos. Miren ustedes, estamos en nuestro país discutiendo los instrumentos que se tienen para combatir la tortura, los instrumentos para garantizar la integridad física de una persona que tiene una interacción con el aparato coactivo del Estado. Estamos en ese debate y justamente estamos planteando, por ejemplo, reformar la Constitución para darle al Congreso de la Unión una facultad para legislar en todo el país en materia de tortura a través de una norma general y establecer las distribuciones de competencias y de coordinación para la respuesta estatal a ese fenómeno. Ya en la Constitución de Apatzinga venía proscrita la tortura y ya desde entonces se obligaba al Estado a hacerse cargo de cualquier lastimadura hacia sus ciudadanos, de que el poder coactivo se utilizara para pacificar a la sociedad y no para agredir a sus ciudadanos. Hace unos meses en la reforma política discutíamos la sentencia que prohibió durante mucho tiempo, una sentencia política que prohibió durante mucho tiempo la posibilidad de que los legisladores se reeligiesen. En la Constitución de Apatzinga la reelección estaba permitida. La reelección era parte de un diseño de un Congreso que le daba fortaleza, continuidad, permanencia, pero también, como decimos en términos modernos, rendición de cuentas frente a la sociedad y frente al electorador. El mecanismo que el Constituyente encontró para mantener fuerte, vigente y estrecha la relación entre el representante y el representado. Hace unos meses también en la reforma política discutimos matizaciones al sistema presidencial mexicano. Nos dimos cuenta que ese sistema presidencial de legitimación dual, donde en escenarios de gobierno dividido se dificulta la creación de consensos, pero también se dificulta en buena medida los pesos y contrapesos. Discutimos matizaciones al sistema presidencial y, por ejemplo, le incorporamos a la Constitución algunos esboces de un sistema semipresidencial o semiparlamentario con el gobierno de coalición que entrará en vigor en 2018. Un gobierno de coalición en el cual el presidente podrá construir una mayoría estable con el Congreso para gobernar y superar las dificultades de la pluralidad política, es decir, de la dispersión de la representación política en el Congreso. Si ustedes revisan la Constitución de Apatzingán, había un sistema parlamentario incluido en esa Constituyente, en esa Constitución. Una visión de que el Ejecutivo podía emanar de el propio Congreso, dependía de él, si bien no con las figuras que conocemos hoy en día de controles congresionales hacia el poder ejecutivo que emana desde el propio Congreso, como por ejemplo la moción de censura, pero sí la idea de que la legitimidad del Ejecutivo podía derivar de la legitimidad directa del Congreso. Durante mucho tiempo hemos discutido las capacidades de arbitraje de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de conflictos constitucionales. Decía hace un momento que en 1994 le dimos a la Corte las facultades de dirimir esos conflictos constitucionales y lo convertimos en un auténtico tribunal constitucional con la función o la facultad de poder expulsar del ordenamiento jurídico con efectos generales una ley que se estime contra la Constitución. Si ustedes revisan la Constitución de Apatzingán, hay ya un mecanismo tímido, si se quiere, de control constitucional. En manos del Congreso, el Congreso podía resolver, dice la Constitución de Apatzingán, los conflictos o las dudas de hecho o de derecho que se generen a partir de la distribución competencial que hace la propia Constitución. Recogemos, por ejemplo, o reconocemos en la Constitución de Apatzingán la estructura típica de una Constitución liberal en términos de derechos. Derechos de libertad, derechos de propietad, de seguridad y, por supuesto, también derechos a la igualdad. Derechos a la igualdad que están enmarcados en ese principio general de la búsqueda de la felicidad. Igualdad entendida no en el sentido estrictamente formal, sino igualdad entendida en el sentido material, donde no solamente importa el punto de partida, sino también el punto de llegar. Y así pudiéramos esbozar muchos otros de los contenidos que están en la Constitución de Apatzingán y que hoy son debates vigentes. Y quiero concluir esta intervención con uno más. Si uno revisa el sistema de protecciones constitucionales que tenía la Constitución de Apatzingán o que preveía la Constitución de Apatzingán, pudiéramos superar muchos de los actuales debates sobre el fuero de los servidores públicos. Miren ustedes, en esa Constitución, antiquísima Constitución, que parecería hecha para un momento totalmente distinto al de nosotros, pero en donde podemos encontrar respuestas puntuales a nuestros debates, los legisladores, por ejemplo, estaban protegidos constitucionalmente con una inmunidad. Eran inviolables, como actualmente sucede, por las expresiones y manifestaciones de sus ideas, pero no eran absolutamente inmunes frente a la acción de la justicia. La Constitución de Apatzingán permitía la posibilidad de someter a un legislador que en ejercicio o no de su responsabilidad pública cometiera un delito. Desafortunadamente, la evolución de nuestro constitucionalismo llevó a este modelo rígido y absoluto de protecciones constitucionales que hoy, sin lugar a dudas, es causa de impunidad de nuestro país y que debemos resolver de inmediato precisamente para que la ley se aplique, en primerísimo lugar, a quienes tienen la responsabilidad de cuidar esa ley. revisar y voltear a ver a la Constitución de Apatzingán nos puede dar buenas razones para entender que no estamos sujetos ni condenados a una disposición o a un conjunto de modelos hoy vigentes, sino que también en nuestra historia hay soluciones para los debates contemporáneos. que la relectura de la Constitución de Apatzingán, que es, entiendo, la principal intención del senador Sué Robledo de motivar esta edición sea para encontrar respuestas a nuestros debates actuales, pero sobre todo encontrar en nuestra historia buenas razones para hacer bien las cosas. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.